¿Qué es el grupo 1? Para que me quede una vez creada con esa base Entonces le puedo decir que va a ser una diapositiva De si no, falso o verdadero Si no, abstención Tipo Likert Que es de 4 o 5 respuestas Entonces digamos que ahí Puedo tener de una vez Y hay algunas respuestas Algunas diapositivas Que son de romper el hielo Que tiene preguntas en este caso Muy gringas Pero son preguntas muy sencillas Y normalmente cuando uno quiere probar Los dispositivos o eso Lo ideal es mandar una primera diapositiva Muy sencilla como de medio juego Para que la gente pues oprima Se vayan acondicionando al sistema Y yo darme cuenta si todos están Entendiendo como funciona Hay una diapositiva que es la de Cómo decirle a la gente que cambie el canal Entonces si yo Oprimo esa diapositiva En este caso pues lo tenemos en inglés Le voy a decir a la gente Cómo se hace el cambio de canal Y puedo seleccionar el canal Con el que voy a trabajar Para que la gente Toda entienda Cómo es el proceso de cambio de canal ¿Ese canal va de C20 a 99? Va de 1.82 De 1.82 Listo Hay un tema que son las demográficas Que era la pregunta que hacía yo En la diapositiva anterior Las demográficas Son muy importantes Porque me permiten a mí Dentro de una sesión Hacer comparativos No siempre La gente que está Sabiéndolo La gente que está en el auditorio Me refiero Supongamos yo quiero saber En un cuestionario de 15 preguntas Quienes son hombres Y quienes son mujeres Y de esas 15 preguntas ¿Qué me responden los hombres Y que las mujeres? Entonces La primera pregunta que yo lanzo es ¿Es usted hombre o mujer? Esa la marco como demográfica Y todas las respuestas De ahí para adelante Automáticamente cuando pida el reporte Me las va a dividir como demográficas Entonces me dice De ahí para adelante ¿Qué contestaron las mujeres? ¿Y qué los hombres? O ¿Usted es mayor de tal edad O menor de tal edad? ¿O de qué departamento A qué departamento de la universidad Pertenece? Entonces es muy importante Porque yo puedo marcar Incluso no una Usted podría tener 4 o 5 Diapositivas demográficas Y el sistema automáticamente Después se lo entrega Listo O sea Si era mujer o hombre Si era mayor o menor De 20 años Si era del departamento De sistemas O si es docente O si es del departamento Administrativo Todo eso se lo va ligando Absolutamente a todas las respuestas Entonces Digamos si esa diapositiva Va a ser esta ¿Verdad? 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 Aquí ya creé mi diapositiva Por ahora es una diapositiva normal Entonces aquí lo que estoy haciendo es ¿Perdón? ¿Se pueden hacer barcos demográficos? ¿No puede decir que usted es hombre o mujer? Y a su punta ¿Usted está alejando de adentro? Exacto Y marca Con que las marcas demográficas Ya luego las respuestas Te las va a dar Entonces yo aquí lo que estoy seleccionando Es de una vez la pregunta aquí ¿Es usted hombre o mujer? Y me voy a ir aquí A mis enláneos demográficos True ¿Estas demográficas Siempre no hay que Siempre hay que ser las primeras? No necesariamente Esa es la ventaja O sea Usted podría de pronto Después de todo el test Colocar Digamos su promedio de notas Es mayor a 3.5 Menor a 3.5 Como última Le va ¿A que todas las respuestas De en adelante las puede clasificar Si no No las puede clasificar Porque si antes Han respondido algo Y O el dispositivo El dispositivo Se las cuadra Cuando usted le pide los reportes Usted le dice Entrégueme un reporte demográfico Independiente de donde usted Colocó esa pregunta Se las va a organizar todas Entonces Es muy válido Y es muy interesante Por lo que le digo Digamos si la última suya Es su promedio de notas Así la primera Ya ha sido Es usted hombre o mujer La de hombre o mujer También se la va a ajustar Con promedio de notas Entonces le permite hacer Pues como Esta ya nos queda demográfica Esta ya nos queda demográfica Vamos a trabajar sobre esta Podemos insertarle Digamos Un prompt de contesteadora Vamos a colocarle Una bandera Para contador de respuestas Y vamos a colocarle Un reloj Para Claro Yo podría hacer Esas preguntas que tenemos ¿Qué? ¿Qué? Tenemos que hacer Un reloj Un reloj ¿Qué?